Se titula De esas Pero de esas De esas El más poderoso Y este tema como le gusta Aquellos que sufren Que lloran por un amor Pero más cuando se va Cuando les dicen adiós Vamos a ver un adiós Si que El más poderoso Para atrapatar y te ver El más poderoso Hoy vino de amarillo Y el que se viste de amarillo En su guapura confía Vamos a bailar esta noche Para vidrería instantánea Como dice De esas Pero de esas De esas No Sabor Vamos a ir a la cumbia Currita de papá Para mi caparrita Tana Qué hermosa Mi chaparrita ¿Qué es eso papá? Escúchala Tema famoso Ánimo un saludo Si no está lloviendo Papá patrónando La mano desde el barrio Aromas reportando Especialmente Para Santi Al bonito y a la noche Reportando Que a mí no es un tema Sabor No me estás contento Escúchala Sabrazo papá Un día 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 Organización Chicos sonideros Reyes Cholinghuete Para Tali Surijol de Yerbodon De Nachos Yacelete La Chola Arbenito Bomba Mookie Sabrosos Los niños Vetejeros Primos Crazy Para Trapapá Mi creyente Bueno Quien El más curioso Sabón Millano Bufia Bufia Baby Vaya Quinto Patera Mi banal es La escala Quinto Patera Ramos De parte Del famoso Peligüel Bueno Quien El más curioso Sabón Quien El más curioso Quien Mi famosa Pascón 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 Es un bolgancito Es un bolgancito La Laura Manolo El toro ruso Quinti Y el Guzmán El conmario De Acapula Bojoque Para Jensis Y todos Pan Pan Boys 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 Juna Villagran Con pie Andan a bailar Mamá Peca Pésimo Tres Que los Salude Mi vieja Sabor Suban El By Charly Tapazo 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 Sale Percazo Fuerzo Percazo Para ver desde la regal Oye siempre y para siempre Con pie Tema para Feli y Katy Mi madre es Tijuana Allá lo vemos Para dentro de dos años Quisaba Lucha No importa cuántos kilómetros Recorrimos Contigo sé que somos adultos encerrados Vigas de la C-19 Para morir a todo Con lugar a bella Oye siempre está mal famoso Sabón 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 Lucha Lucha de las luces de colores Llevar a unigienes seguidores Vigas de viejeros Producción Estrapatón y TV Mi pequeña dana Todos los raicones Y los vijos de metal Y siempre con ti Sabón 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 No es maldita A que tal No es maldita Sabón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!